No existe un momento del día en que pueda aparatarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parente de mi alma Si nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Ven el sol y las estrellas Contigo a la distancia amada mía estoy En parente de mi alma Si nada me consuela si no estás tú también Ven más allá de tus labios El sol y las estrellas Omnítigo a la distancia amada mía Estrellas 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 Estrellas